La precieta, una de las fuentes de Dios, de la mano de Dios completa, y el público desagrado, que en ella nos recreamos, amor nos des alegría, fraternidad, la misma alegría. Amor nos des alegría, fraternidad, la misma alegría. El público de Israel, el público desagrado, que en ella nos recopiste, que en la noche nos recopiste, que en la noche nos recopiste. Con la emoción para el mar, hoy en la noche nos recopamos, que en la noche nos recopiste, que en la noche nos recopiste, el público desagrado, que en ella nos recreamos, amor nos des alegría, fraternidad, la misma alegría. Amor nos des alegría, fraternidad, la misma alegría.